Noticias LPG Noticias LPG Noticias LPG Alemán indicó que se tenía prevista una suspensión de 24 horas para la reparación, pero esta se logró finalizar antes del tiempo estimado. El presidente de ANDA además confirmó que la autónoma aún analiza qué sistema podría seguirse para determinar quién necesita un subsidio o no. El área metropolitana de San Salvador se abastece de tres principales fuentes, las pavas, el sistema de la zona norte y fuentes tradicionales. Y este 12 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Roberto Silva, el youtuber salvadoreño acusado por diversos delitos en contra de la mujer. Al youtuber se le imputa el delito de difusión ilegal de información, acoso a través de las tecnologías de la información y por expresiones de violencia contra la mujer. Daniela Genovese y Karina Sosa, excandidatas del FMLN, demandantes y principales afectadas en el caso, hicieron el llamado a las mujeres para denunciar cualquier tipo de violencia. El juez en el caso decretó pasar a la fase de instrucción con detención provisional. Y la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, pagará 27 millones de dólares para resolver una demanda civil de la familia de George Floyd por su muerte en mayo del año pasado. La indemnización fue aprobada por unanimidad por el ayuntamiento de la ciudad norteamericana que añadió en el último minuto en la agenda de su reunión regular que se desarrolló a puerta cerrada. La muerte de Floyd, un caso que conmocionó a Estados Unidos, ocurrió luego de que el ex policía Derek Chauvin, captado por cámaras de seguridad y por transeúntes en un evidente caso de abuso de autoridad, presionaba con su rodilla el cuello de la víctima contra el suelo. Floyd se quejó de que no podía respirar y murió asfixiado mientras estaba esposado. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información.